La naturaleza es sabia y hace que este mundo sea mejor Como el canto en los turpiales, como el canto en los turpiales O cuando nace una bella flor De la imponente montaña, entre sus piedras nacen los ríos Que bajan muy cristalinos, dando la vida por el camino Hacen verdes pajo males y dan frescura como tu andar Y cuando baña tu cuerpo él se va feliz y se mete al mar Hacen verdes pajo males y dan frescura como tu andar Y cuando baña tu cuerpo él se va feliz y se mete al mar Así eres tú, Ana María, así eres tú Así eres tú, mi vida mía, así eres tú Eres tan bella como una rosa, así eres tú Y para mí eres una diosa, así eres tú Así eres tú, Ana María, 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 así eres tú Tus ojos verde aceituna Es lo más lindo que ha hecho Dios Que brillan cuando me miran Que brillan cuando me miran Y me iluminan por donde voy Tú llegaste a mi vida como la lluvia cuando es verano Con esta canción te digo Cuanto te quiero, cuanto te amo Fuiste niña consentida Yo te entregué todo mi querer Viviste un cuento de hadas Y aún lo vives siendo mujer Fuiste niña consentida Yo te entregué todo mi querer Viviste un cuento de hadas Y aún lo vives siendo mujer Así eres tú, Ana María, así eres tú Así eres tú Así eres tú, querida mía, así eres tú Eres tan bella como una rosa, así eres tú Y para mí eres una diosa, así eres tú Así eres tú, así eres tú Así eres tú, Ana María, así eres tú Así eres tú Así eres tú, Ana María, así eres tú Donc, dale, tak abrindo, ¡ sides de Phillips la paréntesis de con cuatro o'o centruja! Bla MICHAEL PELAARDO Sea bellapipe Sea bella Como una fanata Linked play Sea bella Sea bella